El aniversario, la estructura y varias cositas ya están aquí, ofertas y demás, aquí nos avisan que si no han cambiado, hola bienvenidos a un nuevo vídeo primero que nada, yo quería hacer esto ayer, pero salió hasta las 7, bueno 6 a la tarde acá, entonces pues dejé el vídeo grabado en la mañana, me hubiera gustado que el de ayer fuera todo junto, pero pues en fin, ya nos avisan que necesitamos cambiar a la versión nueva del juego, ¿para qué fecha? No, es esto, 23 de marzo, pero bueno, para lo del cambio del texto de las skills, hoy se aplica el rebalanceo ya de skills, según lo que llegó ahí de notificación, así que para los que todavía estaban usando Galaxy, como dije en el vídeo precisamente de ayer, pues ya se les acabó el 20, este, se adhirió a una nueva misión porque llegó la, llegó la estructura, ¿no? La misión es, convoca 3 veces a Dark Magician en un duelo como Yamish Yugi, lo mismo para Yugi Muto y Yugi Muto de Dark Side of Dimensions, la skill es, durante este duelo solamente puedes convocar Spellcaster de oscuridad y tú puedes convocar normalmente Dark Magician sin sacrificar, durante el turno de tu oponente no puedes convocar especialmente monstruos desde el cementerio o la mano, excepto monstruos nivel 6, el siguiente efecto puede ser usado una vez por duelo y cada uno de los efectos solamente puede ser usado una vez, regresa un Dark Magician Girl, Dark Magician o Dark Dimension o Dark Magician o Magic Cylinder a tu deck desde tu mano, adhiere un Magic Conjurer desde fuera del deck a tu mano y entonces adhiere Dark Magician Girl a tu mano, si esto controla Dark Magician puedes adherir secretos de la magia oscura desde el deck al cementerio, esta no tiene cambios, es como se había filtrado y pues miren aquí todo el desmadre que nos viene, el desmadrito ya empezó la campaña, nos van a estar dando las mil gemas que habían dicho repartidas en los 7 días de la campaña, ayer dieron 250, hoy toca el ticket UR del sueño así que por ahí les va a tocar videíto de en qué gastarlo y tickets normales, tickets de los mismos que nos dan como si fueran del PBB y pues las demás gemitas repartidas luego viene que hay ofertas, ahorita las revisamos en la tienda, creo que son las de 25 de un dólar pues y la estructura también hay que ir a revisarla regresa a la Selection Box, para los que no tienen esta madre, la Ice Dragon Prision, como yo hay accesorios nuevos, hay que ir a la tienda a revisarlos también y las cajas viejas están en oferta, sobre todo desde... ayer dieron unas, a ver, vamos allá, ayer dieron unas cálmate Quintonio y vamos a subirle el rendimiento a esta madre ahí está, mira súbete, qué bonito miren, miren, miren la tienda, aquí está tenemos aquí en la tienda que la estructura la estructura, miren, no se había filtrado que venía esto, aquí está ya con esto sí vale la pena darle sus tres compras, si no tienes ninguna o a lo mejor una para completar la verdad es que las versiones que he visto están jugando esta y esta si a una o dos copias, entonces tal vez si a una estructura comprar a dos copias y bueno, están llegando este, ¿no? ese sí a uno pero pues el círculo ya te ahorran las vueltas de esta caja que aunque esté en oferta, pinche caja grande fea y bueno, obviamente vas a necesitar navegación que esté en otra estructura, pero debido a que si vas a usar la skill que no te deja convocar a mago oscuro pero que te añade la Dragon Magician Gear, esta es una mejor opción y pues está aquí mismo, ¿verdad? este, bueno, trae, esta madre siempre la pone en las estructuras de Yugi este, y trae esta cosa que en todos lados está pero pues bueno, como ya he dicho, trae las maguitas de sabores aunque no trae la de limón que es la más bonita de todas ellas, pero en fin este, pues para tu éxito de farmeo, si te lo compras, pues ya tienes también con qué farmear, ¿no? trae también el Magical, este, Magicalizing Fusion la fusión magicalizada para que puedas hacer tus ricas fusiones sin la necesidad de esta así que pues, chido, la verdad es que es una estructura buena voy a comprar una aunque sea y luego en cuanto a los accesorios tenemos para combinar con la estructura del maguito oscuro Madolche, este está muy bonito para jugar Madolche sobre todo ahorita que la oferta de la caja de donde vienen las cartas Madolche pues ya la puedes comprar con oferta va a haber más gente armándose el deck no, creo que así, los únicos nuevos son esas dos y el vean nomás vean nomás esto, qué bonito mucho dulce demasiado este demasiada diabetes este está muy chido bueno, yo sé que todos son lo mismo no hay que van cambiando pero especialmente me gusta ese y el de los magos oscuros pensé que le iban a regalar que iba a ser así estático qué lástima pero está muy bonito y pues tampoco está tan caro bueno, 75 pesos no se puede comprar con gemo olvídenlo, ya me voy de aquí qué más tenemos con qué ah sí, las ofertas vamos a revisarlas tenemos por un dólar a 25 packs por 150 pesos que cuánto viene siendo como 1, 2 6 dólares 6 dólares por 25 packs luego 5 packs y 25 gemas por 2 dólares bueno, ahí va avanzando la verdad no sabría decirlo porque pues como nunca si llego a comprar ofertas compro una de 1 dólar o de 2 dólares y ya no compro más así que no sé hasta qué punto llegan a escalar los precios pero pues bueno ahí está la opción y cajas vamos a ver creo que es desde la 28 para abajo sí desde esta desde Witch Sorcery ya pueden armar barato Witch Crafter que la verdad es que no es que haga mucho pero es un deck bien castrosito y esta cosa de Satanás que siempre siempre está ahí en Chibolay también por ejemplo en mi caso que con Selection saqué una de estas y dos de estas a lo mejor ya podría completarlo y qué más qué más bueno esta también entró la cosa esta de Glory donde viene el dragón del corral Corral Dragon y creo que es lo único bueno Megalys si quieres jugar Megalys y esta el Mad Match Edition que se está utilizando ahorita en el deck de de PreMek y pues antes la podía sacar de Selection de hecho la mía sacaba de Selection porque si se dan cuenta aquí no tengo no abrí la caja o sea lo que tengo de Mad Match me salió en la Selection no sé qué tan buena inversión a futuro sea hacerse con las cosas Mad Match porque pues a lo mejor para cuando lleguen ya estarían con reimpresiones y eso así que ahí se los dejo nomás y pues eso es todo realmente este hay un chingo de cosas un chingo de cositas nuevas la Selection ya saben que es un un albur si le sale o no le sale lo que quieren Dice Dragon puede ser que también esté buscando Mind Control que no se esté usando el Gizmetaku para los Alamang Rates hay Dagger No More tengo dos tal vez si lo abro seguramente va a salir la tercera el Cayucito que es también de lo que más se está usando y pues bueno eso fue todo por el video de hoy ya estamos viendo nos estamos viendo mañana a ver voy a ver si compro estructuras de Mago Oscuro y hago unos duelitos repeticiones y deck profile nos estamos viendo gracias días